¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Una vez más bienvenidos a mi canal, bienvenidos a El Apos by Shinobi y hoy día vamos a hacer un museo en el León dormido después de mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Este buceo fue espectacular ¡Suscríbete al canal Y Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal